Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Existeando, hablando de dignidad humana, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos. Justamente, y esta tarde, hablaremos de un tema interesantísimo y es el tema de la autoestima y cómo construir una imagen positiva de nosotros mismos. Como siempre, todas sus dudas, sus intenciones, todos sus intereses, nos pueden dejar aquí en nuestros comentarios, porque para nosotros es vital tener una comunicación directa con todos y cada uno de ustedes. Y como siempre, recordemos que Existeando es un espacio para hablar sobre la dignidad humana. Hacia los años 50 del siglo XX, aparece un concepto muy interesante, dice el concepto de autoestima. Y es justamente qué siento por mí mismo, cómo me percibo, qué hago para sentirme bien conmigo mismo. Y hay dos conceptos que pueden ser muy parecidos. Uno es el de autoconcepto, que tiene que ver con lo que yo pienso de mí y con lo que los demás dicen o piensan de mí. Y el otro justamente es la autoestima. ¿Qué tanto me quiero? ¿Qué tanto me gusto? ¿Qué tanto me encuentro conmigo mismo? Recordemos que la autoestima no es ni buena ni mala. Es lo que justamente emerge de nosotros. Hay una autoestima equilibrada, fortalecida o una autoestima vulnerable y con muchos tropiezos. Entonces, lograr entender que a lo largo de la vida nuestra autoestima se va a ir fortaleciendo o va a ir cambiando, es muy importante. A veces como adolescente me siento horrible y que no tengo nada que ofrecer. Pero cuando llegamos a esta edad como la que yo tengo, nos damos cuenta que siempre hay algo maravilloso que ofrecernos y que regalarle a la vida. Es muy importante entender que el autoconcepto es fundamental para muchos de ustedes y para mí el gran reto es el autoconcepto. ¿Qué opino de mí? ¿Qué creo de mí? ¿Hasta dónde tengo creencias limitantes que no me dejan tomar grandes decisiones o que me invitan a ver el mundo a través de la ventana? ¿Cómo voy a ser el actor de mi propia historia? Más vale que me la cuente otro. Pero a través del autoconcepto y a través de la relación conmigo y con el entorno, mi autoestima es un resultado. Mi autoestima va creciendo, se va tonificando, se va llenando de fortaleza. Alrededor de los 20, 30 años todavía estamos muy involucrados en qué voy a hacer, hacia dónde voy a ir y cómo quiero que me vean. Pero una de las maravillas de envejecer es que conforme el tiempo pasa, cada vez me voy dando cuenta que lo importante es la relación conmigo mismo. Porque a partir de esta relación voy a ser más equilibrado con los demás, voy a ser más interactivo con mi ambiente, voy a promover elementos de crecimiento y de bienestar. Y entonces ya no me importa tanto cómo me vean, sino cómo me siento actuando a lo largo de todos y cada uno de los días de mi existencia. A veces me preguntan en conferencias o cuando estoy presentando un libro o editando una clase, oye, ¿y qué tanto las experiencias de la infancia, lo que vivimos allí, puede ser determinante para tonificar o para pulverizar nuestra autoestima? Como les digo, la autoestima va en proceso y el que yo a los 20 o 30 o 40 años tenga una muy fuerte autoestima que me haya llevado a concluir una carrera universitaria, a tomar una maestría, a escribir un libro, a dar una conferencia, no quiere decir que toda la vida voy a ser así. Porque también parte del amor por mí mismo es integrar las etapas en sus diferentes momentos de cómo me voy convirtiendo en este Marco Antonio, de cómo la vejez también es parte de mí, de cómo el jerarquizar diferente. Tal vez antes me sentía muy bien cuando decía, oye, me invitaron a cuatro fiestas este fin de semana. Hace muchos años que a mí no me invitaron a ninguna, ¿no? Y cuando me invitan es como a una cenita, a tomar un vinito, un poquito de ensalada, una pasta, ¿no? Ya no es al carnaval, ya no es a morirnos tres días bebiendo. Esto no quiere decir que me amen menos. Lo que pasa es que también mi vida selecciona diferente. Y estas experiencias desde niños nos van ayudando a darnos cuenta que no todos los días son iguales y que no todos los años nos van a regalar las mismas experiencias. Muchos crecimos con la opinión de nuestros padres. No sirves para nada, contigo no se puede, no sirves ni siquiera para sacar a orinar a un pobre perro, dejas todo tirado, entrar a tu cuarto es terrible. De verdad no sé quién te educó, porque yo te di valores y tú haces de tu vida un verdadero caos. Sin embargo, esto tenía que ver con la realidad, porque yo vivía con mis padres, porque tal vez no les gustaba lo que yo hacía, o por el contrario les gustaba como era, y teníamos una información muy cara a cara. Pero hoy, digo yo lamentablemente, y lo entre comillo, estamos prisioneros en las redes sociales, en los medios, en las famosas influencers, porque entonces como tal lo hace y como tal lo dice, así tiene que ser. O porque lo dijo tal o porque lo dijo ella, es suficiente. Y esto deconstruye la autoestima. Lejos de ayudarnos a fortalecernos, me tengo que parecer a como dicen que es debo ser. Y tengo actitudes que no son genuinas. Y me comporto según me lo indiquen los cánones sociales. Y cada vez que yo avanzo por ese camino, me voy alejando de mí mismo, porque pierdo mi autenticidad. Pero ¿cómo me doy cuenta que me está afectando esta convivencia con los medios y con las situaciones mi autoestima? ¿Cómo se está deteriorando? Porque de repente encuentro patrones muy lejanos de mis principios, creencias limitantes, que si no tengo determinada actitud, que si no me tatúo, que si no me depilo la ceja, que si no me dejo el cabello largo o demasiado corto, que si no me corto como peso pluma, que si no camino por donde camina el jet set y la fama, entonces no soy nadie. Y no pertenezco a ningún grupo y no salgo en alguna selfie. Y todo esto, lo que va haciendo, diría el gran y maravilloso Heidegger, es convertirme en un hombre caído, en un hombre que está perfectamente sintonizado con el medio, con la moda, con la imagen, con la productividad. Pero si cierra todas estas ventanas, no se conoce a sí mismo, no sabe qué quiere, no conoce realmente sus valores, no conoce realmente sus metas. Se apena, se avergüenza de sí mismo. No le gusta ser moreno, no le gusta ser delgado o con sobrepeso, no le gusta haber nacido en América, preferiría Europa, Finlandia, en donde tuviera un mundo raro, un mundo diferente. Y todo eso me lleva a negar mi realidad y a perder contacto con los que realmente me aman y les importo. Quiero compartirles algo. Al final del tiempo, con el único que de verdad tendríamos que tener un encuentro muy profundo, es con nosotros mismos. Y preguntarme realmente si hice de mi vida lo que quería, si me relacioné con las personas que me gustaban, si lo que decidí vivir como profesión o como oficio me llevó a los lugares que yo quería ir. Si tengo una planta y la cuidé, si tenía un pequeño pez al que le di comer, si acaricía a mi perro. ¿Qué tanto eso? Realmente se convirtió en una realidad y no estaba integrado por lo que tenía que ser, por lo que debería hacer, por lo que me tocaría hacer. Cuando yo me pierdo de mí mismo, pierdo el sabor y la alegría de la vida. Lo más importante para una persona es saber que lo que piensa y decide sale y emerge de su conciencia. No del que dirán. No de lo que deberíamos haber dicho o hecho. Porque todos estos pensamientos, inalcanzables a veces, respaldan a mis creencias negativas. como yo no voy a lograr hacer un gran viaje. Nunca voy a salir de Tecámac. Jamás voy a alcanzar mi boleto para ir a escuchar a los Rolling Stones o a Kiss en su gira de despedida. Porque estas ideas son limitantes. No me muestran mi fuerza, no me muestran mi corazón. Y uno dice, ah, es que es muy fácil decirlo. Es que es muy fácil imaginarlo. Pero gracias a la imaginación, Walt Disney llegó a construir su gran empresa. Porque los sueños, hay que luchar mucho por hacerlos realidad. Sin perder el principio, obviamente. Sin perder la verdadera esencia de mí mismo. Estas ideas no dejan que mi autoestima crezca. Pero eso es una responsabilidad mía. Porque soy el único obligado a llevarme al mejor sitio, a la mejor locación, a mi mejor propósito y proyecto. Yo creo mucho en el lápiz y en el cuaderno. A veces estas herramientas digitales no me dejan disfrutar realmente de la escritura. Es que escribo muy feo. Así escribo. Esa es mi coordinación motora fina. Y tomar este lápiz y tomar este papel y escribir cosas es una muy buena oportunidad de darme cuenta en dónde estoy, qué quiero hacer y qué necesito. Entonces divido en tres partes. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué necesito para llegar a eso? Y qué no necesito y me está impidiendo llegar a eso. Esto, no imaginan cuánto nos ayuda. Parece un ejercicio muy básico, pero si yo no lo tengo enfrente de mis ojos, no lo puedo resolver, no lo puedo transformar. Y en el preciso momento en donde yo lo transformo y me convierto en una parte activa de mi propia condición humana, entonces me empiezo a enamorar mucho de mí y me admiro y me gusta lo que me pasa y me gusta lo que hago. Puedo hacer un maravilloso video, puedo ser un extraordinario compositor, puedo ser alguien que escribe profundamente, pero si no me doy eso, si no me invito a hacer eso, nunca lo voy a poder constatar y me voy a quedar en la monotonía, parado en la puerta del lugar en donde alguien me dejó, añorando lo que pudo haber sido mi vida y no fue. Y entonces es ahí en donde arremeto contra mí mismo y aparece la depresión, la nostalgia, la soledad, la ansiedad. Y todo lo que lo puede revertir es el amor por mí mismo y el saber que soy un ser en cambio permanente. Sin embargo, esto, aunque uno tenga mucha interés y hay muchas ganas, no siempre lo podemos realizar solos. Es importante saber también de quién me rodeo. ¿Quién puede otorgarme un espacio generoso en su vida? ¿Quién me puede, con sus comentarios, enriquecer mis propias necesidades, incluso mis propias dudas? Una persona que realmente nos ama es alguien que no nos juzga si nos equivocamos. Es alguien que nos permite avanzar a pesar de nuestros propios errores. Sin embargo, cuando esta persona ve que estamos peligrando, nos da una observación y nos dice ten cuidado, hay algo que no está funcionando bien y en las últimas semanas he visto esto, esto y esto. Solo lo pongo sobre tu mesa para que sepas que sí está ocurriendo. Estás llegando tarde, estás aumentando de peso, no estás comiendo saludable y cada día estás menos presente en la vida de los que te amamos. Eso es un amigo y eso te ayuda a aumentar tu autoestima. Muchas veces ustedes me dirán, Marco Antonio, qué bonito hablas y qué lindo que todo el mundo fuera así. pero los hijos nos pagan mal, nos mienten, nos hacen ver estúpidos porque nos niegan el derecho a la verdad. Salgo y encuentro un caos social. Nadie es lo suficientemente flexible para acompañar al otro. Nos juzgan, nos etiquetan y nosotros también hacemos lo mismo. Pues este es el momento de hacer un alto, de pararnos y decir, a ver, no quiero ir al ritmo de los demás porque me va a volver loco. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué de todo lo que hago lo quiero seguir haciendo? ¿Y qué de lo que tengo que seguir haciendo, cómo lo quiero hacer ahora? ¿Tengo que ir a trabajar? Todavía me falta tiempo para jubilarme si es que puedo. Ok, pero ¿cómo me voy a relacionar con mi trabajo, con mis amigos? Esa sí es una decisión personal. Por eso, déjanos tus comentarios. Nos sirven, no imaginas cuánto. Intercambiemos opiniones y recuerda, ¿sí? Tú estás aquí porque estás vivo y porque eres el dueño de tu mundo y todo aquello que tú elijas vivir y los demás no te lo permitan, tienes que tomar una decisión. O me quedo en ese mundo sin sentido o me autoelijo y tengo que decirle a otros gracias por haberme acompañado hasta esta parte. Pero mi camino continúa contigo o sin ti. Te espero la próxima semana como siempre aquí en Existeano hablando de dignidad humana en donde seguramente nos encontraremos con un tema muy interesante y porque tú estás ahí seguimos trabajando con y para ti porque creemos en la interacción, porque creemos en la comunicación asertiva, porque creemos en la escucha activa y porque nos gusta saber que como dijo el maravilloso Schultz, todos somos uno. Nos vemos la próxima semana en Existiendo hablando de dignidad humana. Chau. 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 Chau.